Yeah, Ben Willing y Otoniel, los renacidos. Si gay no pare, si gay no pare, si gay no pare, si gay no pare. 1, 2, 3, nos vemos. 1, 2, 3, nos vemos. 1,2,3 lo suido, lo suido, lo suido, lo suido. Quill y 8, 10 es justo aqui en white. En combinación perfecta en la que hay. Wa, wa, que se altera la presión. Wa, wa, que se altera la presión. Quill y 8, 10 es justo aqui en white. En combinación perfecta en la que hay. Wa, wa, que se altera la presión. Wa, wa, que se altera la presión. Métale el champón hasta abajo. Si supo el intro no paro. Voy a acelerar, guau. Y lo malo, chulado, socorri, yo no cuéntame si entienden. Aceleren los montores, grítenme, yeah, 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 so. Dale canela, no pares, motívense y dale. Aunque descienda la bendición, pero háganlo con detalle. No somos de calle, venimos cubiertos con la fusión. Motívate, te lávale, que descienda el fuego. Motívate, te lávale, sigue y no pares. Motívate, te lávale, que descienda el fuego. Motívate, te lávale, sigue y no pares, sigue y no pares. Sigue y no pares, sigue y no pares, sigue y no pares, sigue y no pares, sigue y no pares. Sigue y no pares, vamos todos a colidarle, que mi Cristo ya viene y todo el mundo. Sigue y no pares, vamos todos a colidarle, no pares, no pares, no pares, no pares. Siempre dale, pues que se la merece, pues que te parecen. Si te levantas y subes, no vas a hacer nada. Levántate y súbeme la alto, venea de lado a lado. No pares, no pares. No pares, mi gente, no dejes que los apaguen, que los apaguen, que los apaguen, que los apaguen. No, 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 no. Motívate, te lávale, que descienda el fuego. Motívate, te lávale, sigue y no pares. Motívate, te lávale, que descienda el fuego. Motívate, te lávale, sigue y no pares, sigue y no pares, sigue y no pares. Sireno paré Sireno paré Un, dos, tres, nos fuimos Un, dos, tres, nos fuimos Un, dos, tres, nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos quemando el freno Big Willie y yo con Diego Renacido Sump the Honey Fet RB Studio Oye, mira, para la vida Pero, ¿qué pasó? Oye, una pregunta ¿A dónde es que vamos? Te fuiste en un viaje